A ver, Luis, nos estás poniendo todo chueco. Te está quedando pésimo. En vez de quejarte, ayúdame, Jiménez. Tú hiciste todo el círculo malo. Súper X, súper aburrido. No tiene nada de cool esto. O sea, nos vemos pésimo. Espérate. Vamos, vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Su sombrero, su gorro. ¿Cómo estás? Bienvenidos al aeropuerto de Trendy Studios. Yo soy Jiménez. Saltozar. Y nuestros invitados, Diego Vela y Scar Day. Bienvenidos a Trendy Studios. ¿Cómo van? Cuéntenos su vida. ¿Qué han hecho? A ver, Jiménez, antes de que empecemos con todo eso, yo les quiero hacer una pregunta antes. Si fueran un personaje de Bob Esponja, ¿cuáles serían? Patricio. ¡No! Les dije que piensenlo muy bien. Y creo que no lo presentaron bien. Escogieron al que menos piensa bien. No es cierto. No es cierto. No es cierto, Patricio, si me estás viendo esto... Te amo. ¿Tú quién serías? ¿Don Cangrejo? ¿Don Cangrejo? Sí, así de tacaño. Sería Arenita. Arenita. Sí, es lo más inteligente de todas. Bueno, ok. Ahora sí, síganos contando de sus vías. Bueno, pues yo soy criadora de contenido, pero me baso más en la música. Me encanta cantar. Hago covers. De hecho, acabo de sacar mi primer sencillo para que lo vayan a escuchar. Se llama Apréndeme. Ahí voy con la música. Me sigo preparando con clases. Me encanta bailar. TikTok también. Amo TikTok. Hacer tendencias. Soy muy hiperactivo, como pudieron ver. Y pues nada. Ahí la llevo. Yo simplemente soy criadora de contenido. No es como... No, a ver, nada de simplemente. No, no, no. Criadora de contenido en España, tío. Lo dijo así como... Ay, Alicia. Nada más. Oigan, pues como vieron al inicio, que Hebe me estaba criticando mucho lo que hice. ¿A ustedes les gusta lo que puse ahí conmigo? Sí, me gusta. Pues está cool, ¿no? Está cool, ¿no? Pues vamos a jugarlo, pero de una manera un poco más divertida y vamos a usar el salta-salta, si yo le digo. O sea, casi me mataba y otra vez... Ok, jalo, jalo. Pero, pues ahorita vamos a dar pie a eso porque vamos a jugar. Alguien más puede. Bueno, pues en esta ocasión vamos a jugar avioncito. Hace mucho tiempo que no lo juego. Solía jugar mucho antes. Tienes que originalmente lanzar una bola de papel o una piedra o cualquier cosa, ¿no? Aquí se juega con lo que sea. Vamos a utilizar un dardo. Y, por ejemplo, si yo lo lanzo... Si yo lo lanzo ahí, este lo tendría que saltar, ¿sabes? Vamos a hacer uno, dos... Pero vamos a utilizar el pogo stick o, como me gusta decirle, salta-salta. Es que sí rebota un poquito. Uno, en el dos. Ahí está. En el dos. Venga. Venga. Qué confianza. Soy malísimo. Bien. Wow, wow. Eso. ¿Yo? Venga. Ay, Dios. No, sienta. Ella sí la va a salir a la primera. Ay, no. Está muy difícil esto. Está muy difícil. A ver. ¿Tienen mí? Sí. Venga, venga, venga. No, ¿te rindes? No, yo puedo. Y todos así. Mira, con que salgas del punto de partida, ya ganamos. O sea, poco me ponen en cuadro de honor, pero... Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Eh, no esperen mucho de mí, por favor. Ok, cállate en este. Cállate en este. Venga. Ay, su mía. Te deseo suerte. Venga, sí, sí. Venga, venga. Venga, venga. Sí, sí. Sí, sí. Nosotros estamos dejados para dónde era. El mejor fue el primero. Qué triste. ¿A mí? El de ella. El mío. ¿Vas? Venga. Sí, sí. Fue igual que el primero, ¿no? Bueno, pues creo yo que más o menos... Diego, llegaste un poco más lejos que yo. Eres el ganador. Eres el ganador. Gracias, gracias. Tienes que hacer el baile del ganador. Este es el baile del ganador. Pero ahora sí, ¿qué les parece si vamos a lo que está trendeando? Y pues les presento a Shimmy y a Luigi. ¿Cómo están todos? ¿Cómo has estado, Luis? Ya, muy bien. ¿Y tú, Shimmy? Excelente. Oye, Shimmy, yo tengo una pregunta porque yo siempre que veo los episodios de Te Desafío, me dan un buen de ganas de estar en el programa. Pues a mí también, eh. Yo la verdad debería de ir. Hay que decirles que nos inviten. Yo creo que ganaría. ¿Y a quién crees que en este capítulo lo llenen de slime? Yo digo que a Andrew, eh. ¿Tú crees que a Andrew? Sí. No, Andrew se va a salvar. O al invitado. Al invitado, sí. Al invitado, sí. Pues no se lo van a ir a perder para que vean quién lo llenan de slime y quién gana todos los desafíos. Oye, y también a otro programa ya aquí que estamos diciendo a dónde me gustaría ir. También me gustaría ir a bailar para que me enseñen a bailar. Ah, excelente, excelente. Porque yo casi no sé bailar, ¿sabes? Y a veces cuando quiero bailar con acá una muchacha, pues no me salen. Pues el Make Me Glam, Little Ballet nos viene con otro challenge y va a estar súper cool. Así que no se lo pueden perder. ¡Sí! Ok, amigos, no se lo pierdan. Recuerden que todo el contenido está en www.friendlybynick.com. ¡Adiós! Bienvenidos a Noventaando Ando. Seguramente ya lo reconocieron. Vamos a jugar el juego de sillas, lo cual se jugaba mucho en los noventas. Y obviamente, seguramente ustedes también lo han jugado. ¿Tú lo has jugado? Muchísimo, muchísimo. Obvio. El juego se trata de que vamos a estar bailando mientras suena la música y vamos a ir dando vueltas a las sillas. Y en cuanto pare de suena la música, tenemos que buscar una silla donde soltarnos. Pero pues cada ronda vamos a ir quitando una silla, entonces alguien se va a quedar sin silla. Y ese alguien se va a salir del juego. Y se van saliendo y saliendo hasta que queden nada más una silla y dos jugadores. Y quien gane esa silla es el que gane al final. ¿Están listos? ¡Venga, música! Bienvenidos a Noventaando Ando. ¿Qué haces? Eres de los típicos niños tramposos que van así. ¡San! ¡Muéranse! Sí que sí. Yo sé que voy a ganar. Sí que sí. Yo sé que sí. Perdóname, perdóname. ¿Me perdonas? No. Ok, está entre los invitados esta competencia. Así que vamos a ver quién gana. Corre, 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 corre. Y no se van a quitar sillas. Se iba a caer ella solita. ¡Girl Power! ¡Yay! Bueno, al menos esta dinámica sí la ganó porque la pasada estuvo un poco dura. ¿Cómo se siente que usted haya ganado este desafío? Un poco bien. Estuvo rudo. Un poco doloroso. Vi que en los participantes uno de ellos no era muy amable. Creo que eras tú. Bueno, amigos, esto fue Tendi Studios. Espero que se lo hayan pasado súper bien. Y gracias por venir a nuestros queridos invitados. ¡Los amamos!